Ya hemos pensado que no, tú eres más alto que yo. Ahora sí, día de vol a Orgañá, 7 de novembro, solete. Artistas invitados, o lo que es lo mismo, porque hay americanos, guest star, o star guest. John Jove, well, Jaume, well, another Jaume, well, en Tomás, well, en Willy, well, y yo, well. Gracias.